Con el objetivo de realizar estudios especializados, el Plan Binacional se suscribió al contrato para la elaboración del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza Zarumilla. Mediante la articulación binacional entre la Secretaría del Agua, la Autoridad Nacional de Agua Perú y Plan Binacional Capítulo Ecuador, se efectuó la firma del contrato con el consorcio UTPLA de Plan, que llevará a cabo la elaboración de los estudios especializados del Plan de la Gestión Integrado de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del río Zarumilla. Yo quiero destacar en este tema ese trabajo articulado y coordinado entre dos países para la gestión de una cuenca transfronteriza. Es una cuenca que abarca más de 900 kilómetros cuadrados y que tiene una connotación muy significativa para la provincia de Loro, pero también para toda la zona de integración fronteriza. Creo que va a ser uno de los ejemplos prácticos de cómo binacionalmente se ejecutan ejercicios de integración. Ello implica propiciar y privilegiar que en la elaboración del Plan Hidro Zarumilla estén involucrados los representantes de los usuarios de agua de los distintos sectores de uso. En cada uno de estos ejes se van a establecer acciones, proyectos, actividades que entre ellos puedan un poco indicarnos la ruta a seguir. El tema de cultura del agua, desarrollar aspectos de cultura del agua, valoración del agua en la población para que la población se involucre y participe y ayude a conservar y a un uso eficiente del agua. Por otra parte, se hizo énfasis que este estudio forma parte de un plan piloto. Es importante también decirlo, Néstor, tú lo conoces, se está suscribiendo el convenio para el manejo integral de las nueve cuencas hidrográficas que tienen en común tanto Ecuador como Perú. Tenemos nueve cuencas hidrográficas, entre ellas una es la de Zarumilla y la de Zarumilla es el proyecto piloto, como lo manifestó Néstor, incluso es un proyecto piloto a nivel de Sudamérica. La cuenca del río Zarumilla tiene un área de 920 kilómetros cuadrados, de los cuales 540 están en territorio ecuatoriano y 380 kilómetros cuadrados están en territorio peruano. La inversión binacional es de 394 mil 520 dólares, correspondiendo al 50% a cada país.